Música De acuerdo al tamaño del truto, usted puede ver cuántas operaciones hubieron. Durante este 2017, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén a través de la gerencia Senta Café, ha continuado con las acciones por renovar el 30% del parque cafetalero de El Salvador para este quinquenio. Siempre con la característica de que son plantas resistentes al arroyo y al café y a diferencia del año pasado, hemos entregado 3.5 millones más de plantas porque necesitamos en estos años que quedan del mandato del presidente Salvador Sánchez Serén avanzar mucho más en la renovación del parque cafetalero del país. De parte de su administración y de la administración del ministro Orestes Hortés se han puesto todos los esfuerzos para lograr los recursos necesarios para trasladarle al productor todos estos insumos y plantas que son muy necesarios para que ellos continúen laborando en la parte de la caficultura, pero que ellos continúen renovando sus cafetales. También se entregaron, como los años anteriores, fungicidas para el combate de la arroya y mantener esos niveles de afectación bajos. La entrega de plantas y los paquetes de fungicidas sistémicos pretenden renovar las fincas y exterminar la arroya. La dinámica que tenemos inicia desde el año anterior. En el año anterior se platica con los productores, se les ofrece plantas y ellos deciden cuántas plantas van a querer. En ese momento ellos se comprometen a hacer las labores pertinentes, como preparación del terreno, es decir, elaboración de los hoyos. La entrega de plantas está orientada a todos los productores del país, desde chiquitos hasta grandes. A nadie se les discrimina, todos están. La única diferencia es que en base a la capacidad, si las personas nos dicen, yo puedo sembrar 3.000 plantas, nosotros 3.000 plantas. Lo que no hacemos nosotros es imponerles, sino que hay un compromiso de los productores de cuántas plantas ellos van a sembrar y ellos deben comprometerse justamente a sembrarlas y a darle el seguimiento. Y es que las plantas que les entregamos tienen un factor genético en su composición genética que no permite que la arroya se desarrolle. En ese sentido, son variedades reconocidas en todo el mundo y son buenas productoras y tienen buena calidad también en taza y son del grupo de los sarchimores y el grupo de los catimores. Esos son los tipos de variedades. Todas son variedades de deporte pequeño y son buenas rendidoras. Año con año el número de entrega de plantas ha venido aumentando. En el 2015, se entregaron 7.447.775. En el 2016, fueron 11.401.429. Y este 2017, 14.083.792 plantas entregadas, beneficiando a más caficultores de las seis cordilleras del país que se muestran agradecidos. Realmente nos sentimos agradecidos, ¿verdad? Porque creo que es un apoyo bastante fuerte en lo que es el sector cafetalero. Entiendo que el programa es a nivel nacional, ¿verdad? Y creo que debe de ser enfocado al productor visionario, ¿verdad? Ustedes ya vieron la siembra, la tecnología que nosotros estamos usando. Y como les repito, pues nos sentimos agradecidos. Uno, porque a veces la banca no encontramos el financiamiento adecuado. Pues ya, si nosotros lo vemos, el costo de una planta, básicamente es el 40% del costo de un año. Entonces, en otras palabras, el programa nos está ayudando con el 40% de la inversión solamente con la planta. A mí me han dado mil arbolitos de café, ¿verdad? Pero sí ya sembré como 400 a 500, pero todavía me hace falta, ¿verdad? Sembrar otros 500 más o 400 árboles, ¿verdad? No como este año, que hemos tenido suficiente plantación para sembrar, porque saben que los ha afectado la arroya demasiado. Y nosotros como pequeños agricultores los hemos sentido bastante con el beneficio que el gobierno los ha dado de esa plantación. Pero sí hay un requisito que ya conforme a nuestros costos, ¿verdad? Porque esta arroya los ha dejado arruinados a los pequeños agricultores, ¿verdad? Y antemano le damos gracias al gobierno por ofrecerles esa cantidad de plantas que cada uno hemos obtenido. El apoyo de Senta Café es constante en las diferentes fincas que son beneficiarias de este proyecto presidencial. Como Senta Café estamos integrados por 84 técnicos y la mayoría de técnicos están distribuidos en todas las zonas capitaleras. Ahí existen 23 oficinas de asistencia técnica y en esas oficinas es donde los productores se acercan para inscribirse para pedir plantas para el siguiente año que van a sembrarlas. Bueno, la asistencia técnica es en todas las fases del cultivo. Desde el mantenimiento de las plantaciones ya establecidas, es decir, el apoyo para que los agricultores hagan las labores agronómicas respectivas, pero además también desde la siembra, desde la elaboración de los hoyos y, debo decirlo, desde el trazado del terreno. Es decir, los caficultores reciben asistencia técnica para el trazado del terreno, la elaboración de los hoyos, la siembra de las plantas y el seguimiento. Es así como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Senta, da cumplimiento al Plan Quinquenal de Desarrollo como un esfuerzo del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén por reactivar la caficultura nacional. Gracias por ver el video.